Sí, querido Tucu, ¿cómo están los equipos? Terminamos, llegamos al final. El equipo verde de la victoria de Daniel, 14.500 pesos. Y el equipo rojo de Barbie Silenci. Y el turco, 10.500 pesos. Equipo verde. Gana el juego del día el equipo de Daniel, por supuesto. Ahora te toca jugar una vez más a vos al jabón, querido turco. Otra vez lo vemos acá, jugando al jabón. Sube, jabón, sube. Estás abonado, turco. Abonado, vamos. Listo, preparados, tiempo para el turco. ¿En serio? Y la mano izquierda, ¿qué me notas? La manita arriba, obvio. La mano está bien ahí, sí. Uy, Japón, le metiste, oye. Vale, turco, van 15 segundos, meta. Ah, ya, abajo, abajo. Ay, Dios. Ay, Dios, dice. Terrible. Pero es siático eso, padre. Qué siático, que igual, porque te lo doy tres veces por semana. Nada, pero no. Turco, te quedan 30 segundos. Dale, 30. Si puedes, turco, si puedes, sí, sí. No. A vos te conviene que no lo suba. Dale, dale, turco, sí. Pero cómo no. Si en los sube, vos lo tenés que subir en menos tiempo. Dale, te quedan 20. Sí, pues está, turco, ¿eh? Está terrible. Está difícil hoy. Él juega por barbino. Caro. ¿Tú juegas por barbino? 15. Agua. Te quedan 10. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va queriendo. Ahí, ahí, ahí. Apa. Te quedan 6, 5, 4. ¡Ay, no! Bueno, ahora Daniel Pacheco, un gran actor colombiano que ya casi que... Te vamos a adoptar, Daniel. Ya sé que le gustó. Qué lindo. Nos encanta que estés acá, que hayas venido al programa. Ganaste 14.500 pesos, pero ahora te podés... Si subís el jabón en un minuto, te llevas 44.500 pesos. Ahí, ¿sí? Más lindo. Está muy lindo. Está muy lindo el número. Vamos, listos, preparados. Tiempo para Daniel. La mano izquierda, Dani más arriba. Ahí, perfecto. Que no pase la marca negra, bien. Ahí viene. O sea, tenés 14.500 pesos adentro. Juegas por 30.000 más. ¡Ay! Dale abajo todo. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Tranca. Tenés tiempo. Tenés todavía 40 segundos. Parece poco, pero no es poco. Abajo. Vale, Dani, te quedan 30. Vamos, Chaco. Dale, dale, dale. Tenés tiempo. Ay, ya. Te quedan 15. No pasa de la mitad. 8, 7, 6, 5. Bueno, bien, bien intentado, igual. Bien intentado, vale. Gracias. Gracias, Dani. Muchas gracias. Te veo la noche, entonces. Nos vemos esta noche. Gracias, Barbie. Divina. Gracias por haber venido.